¿Y tú qué hacías despidiéndote de ese tipejo? ¿Y tú de qué conoces a Vicente? ¿Y por qué no me ibas a contar que tenía otro hermano? ¿Qué? ¿No dices nada? Venga, contesta. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Te pensabas ocultármelo eternamente? Carlos, yo no sabía de la existencia de Vicente hasta que se presentó aquí pidiendo dinero. ¿Y nunca sospechaste nada? ¿También disimulaba a papá? Sabía que tu padre tenía un amante. Un lío, vaya, como muchos maridos. Pero no sabía que tenía un hijo con ella. ¿Y nunca lo hablasteis? No surgió en ninguna discusión. Porque me imagino que un tema así, no sé, digo yo, que provocaría alguna que otra bronca entre vosotros, ¿no? Nunca mencionó a ese niño y yo no sospechaba de nada. Ya te puedes imaginar el shock de enterarme al quedarme viuda que tu padre me había estado engañando durante 30 años. Vaya, pues lo siento, mamá. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero voy a necesitar detalles. Y es muy importante que no me ocultes nada. ¿Sabías que se reunió con Gabriel? Sí. El mismo día que murió y que le pidió dinero. Sí, también lo sabía. Como no me lo has contado antes, ¿qué puede que Vicente sea sospechoso? He estado en la cárcel cuando a lo mejor quien tenía que haber estado es él. Carlos, Carlos, Vicente no tenía ni un motivo para matar a Gabriel cuando Gabriel le dio el dinero que le pidió. Ah, no, claro, no. No, que en realidad te has decidido callarte con el único fin de meter a Ana en la cárcel. No, venga ya. Carlos, Ana tiene muchos motivos para haber cometido ese asesinato. Su venganza, su odio desmesurado a Gabriel... Te lo dejes ya, que no eres quien para acusar a nadie, ¿estamos? No soy yo, son el juez y el fiscal, Carlos. ¿Ah, sí? ¿Y azuzados por quién, eh? Mira, que te quede claro que voy a mover cielo y tierra para sacar a Ana de la cárcel. Pues que tengas suerte, pero ya te digo que Ana es culpable. Ya, bueno, no te preocupes. Sí, seguro que Vicente nos va a dar algún detalle con el que consigamos demostrar su inocencia. No todo el mundo es tan vengativo y retorcido como tú. Mira, me voy a casa porque no tengo ganas de escuchar más insolencias. Muy bien. Supongo que no querrás cenar con Mónica y conmigo, ¿no? Te puedo asegurar que lo último que quiero en este momento es compartir nuestra contigo. Como quieras. Pero ya se te pasará cuando en el juicio salgan las pruebas contra Ana. Por lo que tengo entendido son demoledoras. ¿Ah, sí? Tan demoledoras como el aviso que le has mandado a Vicente con esos dos matones. ¿Pero por qué me acusas de todo? Por suerte Vicente se pudo zafar, eh? Pero no te molestes en negarlo. Es increíble que ya has sido capaz de algo semejante. A partir de ahora, la relación con Vicente la voy a manejar yo. Que te quede claro. Génaro, ¿tu gente es idiota o qué? ¿Qué clase de inútiles mandaste hacer el favor que te pedí?